Hey, muy buenas a todos los chicas y chicas del canal, yo soy Scaler303 y en el día de hoy les traigo un addon de decoraciones navideñas para Minecraft P1.19 Compatible tanto con Android, iOS, Windows 10 y consolas Y no olviden activar las opciones experimentales Y dicho eso, no me lia más, dentro de intro Bueno chicos, lo primero que tienen que saber sobre este addon es que se llama T-Boy Seasonal Decoration O las decoraciones de temporada de T-Boys Sinceramente no sé qué piñas es T-Boys, es el nombre de quienes hicieron este addon, que por cierto está muy bien hecho Pero bueno, no importa, volviendo al grano, para conseguir estas decoraciones tenemos que primero conseguir este aldeano Bueno, hay tres maneras de conseguir las decoraciones La primera es con este aldeano, el cual se genera en biomas nevados como este en el que estoy ahora mismo O también lo podemos craftear y dirás, ¿cómo lo crafteamos? Bueno, agarramos este cofre y agarramos galletas y leche Después nos venimos a una mesa de crafteo y bueno, ni siquiera con una mesa de crafteo Nos venimos al inventario y después hacemos este crafteo de aquí Después venimos aquí porque no quiero tener dos aldeanos por allá Y le dejamos presionadas las galletas, pues como si nos las fuéramos a comer Y listo, así se generaría uno de estos aldeanos, el cual es un comerciante que nos intercambiará todas las decoraciones de este addon Pero ahora, ¿cuál es la siguiente manera de conseguir las decoraciones? Bueno, la siguiente manera es agarrando unas cuantas esmeraldas Comerciar con este señor de aquí y comprarle esta mesa que están viendo aquí en pantalla Una vez que se la compramos, que solo cuesta cuatro esmeraldas, tampoco es muy carero que digamos Venimos aquí y con esta mesa podremos craftear todas las cosas, todos los objetos de este addon Pero Scaler, ¿cómo podemos craftear estas cosas? Para empezar, ¿dónde están los crafteos? Y les diría, pues les dejo los crafteos en la pantalla, pero no es necesario Ya que este addon también te comercia, bueno, venimos con este señor otra vez Y este señor te comercia este libro por una esmeralda Este libro lo que hace es, pues, darnos las recetas de todas las decoraciones del addon Lo único que tenemos que hacer es darle un click o dejar presionado Y se nos abrirá esta cosa, la cual tiene todos los crafteos del addon O bueno, sí, creo que son todos Sinceramente hasta me parecen pocos de los que son, pero yo diría que sí son todos Creo Aún así, si no vienen todos, ahora mismo les muestro cómo conseguir todas las decoraciones de este addon Pero antes de eso, la pregunta es, después, ¿cómo nos lo quitamos? Porque a pesar de que ya no tengo el libro en la mano ¿Cómo peñas desaparecerá esta cosa? No importa que me vaya a tomar por saco, esta cosa sigue ahí Pues muy sencillo, simplemente le tienes que dar un toque y listo, desaparece Ahora procedo a mostrarles la tercera manera de conseguir las decoraciones de Halloween Digo, de Halloween de Navidad Pues lo primero sería comerciar con este señor Ya que este señor, pues, nos intercambia lo que vienen siendo estos regalos Los cuales estos regalos, en realidad, vienen siendo las decoraciones divididas por secciones Por ejemplo, aquí viene simplemente Navidad Aquí, Decoration Blocks O sea, bloques de construcción, pero... De decoración, pues Aquí, Candy Blocks O sea, más bloques de construcción como estos, pero de dulce Y... Costumes O sea, se hace la ropa como esta Sin embargo, aún queda una última cosa de conseguir estas decoraciones Y esta es 100% creativo Ya que, posiblemente muchos de que usen este addon Pues, no van a conseguir estas decoraciones en survival O tal vez sí, depende de qué tipo de serie quieran hacer O qué tipo de mundo, pues Hay una manera de conseguirlas todas de una vez Y es con esta cosita de aquí Le damos un toque al suelo O mantenemos presionado, no estoy seguro Y se generarán estos barriles Son dos barriles Los cuales contienen todas Y cada una de las decoraciones Es más, incluso incluyen los regalos de antes Y un huevo para el tradiador este O sea, este señor de aquí Uy, lo pegué ¿Cómo llega tan lejos esta tontería? Esto está bastante bien para aquellos que quieran decorar, pues Su server de Navidad, su serie, yo qué sé Es un mundo Pero no quieren hacerlo en survival Ya que eso sería bastante tardado Y más cuando estoy subiendo este video Posiblemente en pleno 25 a las 12 de la noche Yo qué sé cuándo voy a subir este video Lo estoy grabando en pleno 24 a las 8 de la noche A las 9 Sé para qué hora es Porque tampoco sé qué hora es Pero bueno, ya estuve mucho tiempo aquí Por lo que voy a pasar a mostrarles Una review de todas las decoraciones que agrega este addon Por ejemplo, esta cosa Esta nieve de aquí Es una nieve especial que agrega al addon crafteable también Si tú le pones esta nieve a esta escalera Tomará la forma de la escalera la nieve Cosa que tú dirías Pues tiene mucho sentido, ¿no? Pues ahora verás Mira, pues voy a poner la nieve de vuelta en estos bloques Y... ¡Oh no! ¿Qué pasa? ¿Por qué se ve así? ¿Cómo vuelvo a hacer que tome la forma que tenía antes? Bueno, para eso necesitamos el mismo bloque en lo que lo vamos a poner Por ejemplo, esta es una escalera Le damos un clic a la escalera Y listo Así quedaría la forma Pero aquí es donde viene lo interesante Y es que si tomo la baldosa Digo la baldosa La valla pues Y le damos clic Pues tomará la forma de la valla Pero le podemos dar clic más veces Y tomará otras formas Lo mismo pasa con los demás bloques Y le damos clic derecho varias veces con su respectivo bloque Ahora venimos a esta casita de jengibre Y pues veremos que todo está súper decorado Con los calcetines, los regalos Y este bonito árbol Sin embargo, les voy a mostrar algo interesante sobre este árbol Ya que por ejemplo, si yo lo rompo Y después lo vuelvo a colocar Este ya no tendrá las decoraciones que tenía antes ¿Cómo lo podemos hacer para que tenga las decoraciones nuevamente? Bueno, muy sencillo Venimos al inventario Agarramos las Christmas lights Y las ornaments Las cuales son crafteables Y después, no importa el orden Le damos clic derecho O un toque si estás en móvil Y ¡TADAN! Se pondrán las decoraciones otra vez Queda súper bien No sé, a mí me encanta cómo queda Y es un detalle que poca broma Queda bastante bien Pero bueno, lamentablemente Tenemos que irnos Y tenemos que irnos Pero a tomar por saco Allá dentro del bosque Una vez nos alejamos de la sociedad Y de la señal del internet Voy a aprovechar Para quitarte un ring Digo, no, perdón Voy a aprovechar Para mostrarles este efecto El cual también estaba En las decoraciones de Halloween Este efecto sirve para los que no les gusta La nieve de Vanilla Que pues te tapa toda la pantalla Y esta en cambio Pues es mucho más tranquila Esta simplemente da La atmósfera de que está nevando Pero sin taparte toda la pantalla También la podemos desactivar Y activar cuando queramos El siguiente efecto es el Snow Missile Que sinceramente no tengo idea De qué hace A ver, pues Bueno, es un cohete Eso es obvio Pero pues a ver ¿Qué hace? A ver, a ver Wow Tengo nieve en la boca Pero bueno Dejando las tonterías Volvemos al punto de Spout Y aprovecho para mostrarles Las decoraciones O bueno Para seguir haciéndoles La review De las decoraciones De este increíble addon Que pues además Agrega estos trineos Que son completamente funcionales Ya que pues dentro de ellos Puedes guardar Lo que tú quieras Además de que tienen otra función Que más adelante Les voy a mostrar Después venimos a esta otra casa Y podemos apreciar Que pues hay muchas más decoraciones En este lugar Uy Por ejemplo Tenemos esta Esfera de nieve Un cascanueces Una esfera que pues Había olvidado Que también se pueden colocar Así normal Y además Un muérdago Qué pena Qué pena que estoy solo Y ahora sí que sí Pasamos a la recta final Venimos a la mansión De jengibre Y bueno Aquí pues tenemos Un montón de cosas Como este árbol Que está súper bonito Súper bien decorado Aquí podemos ver Más de los distintos trajes O bueno Más bien Podemos ver Todos los distintos trajes Que agrega este addon Que pues están bastante bien Bueno Los otros Siempre van a ser feos Pero bonitos a la vez El punto es que Hay un montón de cosas Interesantes que ver aquí Por ejemplo Estas bandas Estas bandas Pues serían como Las bandas de juguetes En las que Los duendes Construían los juguetes Para niños Los cuales están siendo Esclavizados por Santa Claus Digo El punto es que Estas bandas Son completamente funcionales A pesar de que Bueno Van en el sentido contrario Espero que esto lo arreglen En un futuro Pero bueno El punto es que Son completamente funcionales Ya que si yo le doy A esta palanca Van a salir Juguetes O Bueno No esperaba que saliera eso Es una mecánica Muy interesante Que pues puede ser utilizada Más que Solo para las decoraciones De navidad O de Halloween Y si creíste que eso fue todo Pues agárrate los pantalones Porque hay más Mucho más Bueno Solo una cosa más creo El punto es que Subimos las escaleras Venimos al segundo piso Me pongo en creativo Rompo el techo Rompo más techo Nos ponemos otra vez En survival Y lo que vamos a hacer Va a ser Sacar Estos dos cosas De aquí Les presento A Rodolfo Si Tienen la nariz un poco apagada Pero es que tiene algo de grip Nos subimos A Rodolfo Y si le damos El inventario Ven que tiene un espacio Para la montura ¿No? Agarramos esto Y lo colocamos aquí Ahora somos Santa Claus Y bueno chicos Creo que esta ya fue La última cosa Que podría decir Sobre el addon Y si me faltó algo Supongo que la agregaré Con la edición Así que bueno Creo que eso sería todo chicos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No olviden dejar su like Suscribirse Y activar La campanita Yo soy Skalear303 Y nos vemos En la próxima